Estamos arrancando a esta hora con lo que es la información deportiva, la información específica para la MLB dándole la bienvenida a cada uno de los usuarios que nos está sintonizando hoy es miércoles 28 de agosto año 2019 estaremos allí pronosticando, hablando un poco de cada uno de los encuentros un total de 14 choques para el día de hoy dos en horas del día y el resto en horas de la noche la guía en el día de ayer bueno de 14.9 nuevamente sobre el 50% mientras esté allí ese promedio el trabajo estará contento, estará hecho y sobre todo nuestros usuarios estarán allí tranquilos porque la información está sobre un promedio que bueno prácticamente da buenas ganancias sobre el 50% nuestro plan VIP en el día de ayer de 3.2 bueno como nos dolió en el alma ese runeline del equipo de Oakland que termina acabando con todo era parte de la combinatoria, era nuestra jugada del millón de dólares y termina ganando 2 a 1, estuvo ganando en gran parte del encuentro 2 a 0 bueno prácticamente a ley de un batazo para que tumbaran el runeline por allá en la sexta entrada, sexta, séptima entrada el equipo de Kansas City hizo una y terminó tumbándonos el runeline como nos duele porque era para batear allí de 3-3 con la información hoy Venezuela, bueno ya arrancando con la información deportiva la información ganadora para todos los que nos están sintonizando acá en Venezuela en nuestro país y también desde el exterior no olviden el contacto directo 0412-764-0963 0424-610-6319 así que bueno arrancamos en el día de hoy con ese juego entre San Luis y el equipo de Milwaukee un juego donde manejamos una jugada exclusiva allí va una de las informaciones más fijas de toda la semana estamos ocultando esa información reservada única y exclusivamente para nuestros clientes VIP luego estará jugando el equipo de los Yankees y los marineros Jake Pacton tiene 10-6 con 4-43 este hombre en lo que va del mes de agosto tiene 5-0 con 3-5-6 de efectividad por parte de Seattle estará lanzando Sheffield 0-0 con 6-43 apenas va a su segunda apertura en las grandes ligas los Yankees deben estar allí dominando este partido los que deseen la información detallada para sentarse allí tranquilitos analizar, hacer sus comparaciones lo que a usted le gusta con lo que estamos colocando o plasmando en nuestra guía usted se mete en www.miparley.com y allí se llevan la guía detallada en alta definición una imagen nítida bastante clara para que usted se sienta a leer allí tranquilamente y se tome todo el tiempo del mundo para sacar su asesoría a los que nos escuchan desde el exterior más 58412-7640963 más 58424-610-6319 bueno nuestra guía es la más solicitada la más buscada a nivel nacional y desde otros países también le están pidiendo bueno muchos usuarios de México nos han estado escribiendo también de Dominicana increíble la gente de México y Dominicana como reportan allí prácticamente la sintonía con nuestra información y por supuesto eso nos llena de satisfacción porque nos están leyendo nos están escuchando desde otros países y eso es muy importante eso quiere decir que estamos haciendo el trabajo y estamos allí de manera constante con nuestra orientación los amigos que juegan a nivel de oficina los que no tienen tiempo de analizar aquellos que el trabajo los absorbe completamente bueno tenemos disponibilidad en nuestro grupo VIP para que se unan allí se metan de lleno con nuestra información y sobre todo sean asesorados por mi persona yo mismo tío las dos a tres logros diarios para jugar con fuerza los que juegan a nivel de oficina los que les gusta dar pago a nivel de oficina esos grandes favoritos bueno también le tenemos grandes informaciones hoy hay un equipo que es para dar pago señores hoy hay un equipo que es para dar pago el equipo de los rojos de Cincinnati allí me gusta la hembra de Miami con Sandy Alcántara que tiene 4 y 11 con 4.15 de efectividad en sus tres últimas salidas dejó 2.08 en casa tiene 2 y 7 con 4.57 este hombre cada vez que lanza con Miami el equipo no batea pero hoy será todo lo contrario tendrá el apoyo ofensivo y se llevará la victoria usted va a estar dando pago hoy del equipo de Cincinnati los amigos que juegan a nivel de oficina en los grupos WhatsApp y que nos están escuchando hay varias informaciones hoy hay un juego clave señores el juego entre Cleveland y el equipo de Detroit ahí les estaré indicando solamente a los que se unan al grupo VIP y a los que ya pertenecen al VIP una información de oro en ese juego entre los indios de Cleveland y el equipo de los Tigres de Detroit así que bueno la información para hoy estaremos combinando una buena asesoría incluiremos allí nada más y nada menos que la jugada del millón de dólares que es la gran directa la jugada por derecho para que usted deje caer el mazo allí por supuesto le dé con fuerza a los banqueros con esa buena información otro de los encuentros para hoy Piratas en Filadelfia me gusta la alta allí con una probabilidad de 71% también Baltimore enfrentando a los nacionales bueno nacionales hoy buscando el desquite ya que en el día de ayer Baltimore y Aaron Brooks bueno tuvo una salida la mejor salida de la temporada fue en el día de ayer con este equipo de Baltimore luego de la llegada desde Oakland McJerzer estará abriendo por nacionales 9 y 5 con 2.41 efectividad en casa tiene 3 y 4 con 2.48 y cuando lanza de noche 5 y 4 con 2.40 nacionales luces gigantesco en el día de hoy así que los que deseen al plan VIP se pueden ir uniendo un precio económico señores un precio de regalo a como va subiendo ese dólar bueno la verdad que nuestro VIP el valor va bajando el dólar sube y nuestro VIP su precio sigue bajando 50.000 soberanos para que juegue durante 7 días que corresponden a una semana más 5 8 4 12 7 6 4 0 9 6 3 más 5 8 4 24 6 1 0 6 3 19 los amigos que me escuchan desde el exterior que son de otras nacionalidades dominicanas Estados Unidos Panamá mucha gente desde Colombia no solamente venezolanos colombianos como tal también uniéndose a nuestro grupo usuarios también que nos escriben desde México para ustedes les tengo un precio especial para que se sientan cómodos y tranquilos jugando con nuestra información van a quedar allí locos van a quedar patas para arriba cuando les diga el precio porque es un precio súper accesible para que usted juegue lo que importa acá es que usted integre nuestro grupo VIP se lleve la información y salga de perdedor así que bueno pendiente no olviden también para que le den me gusta este avance informativo aquí abajo me gusta me gusta la manito con el dedo hacia arriba dele compartir y sobre todo únase a nuestro canal más que todo únase a nuestro canal aquí abajo donde dice suscribirse dele un click allí ahí mismo pegadito le estará saliendo una campanita le dan un click a la campanita y ya quedan registrados gratuitamente en nuestro canal en YouTube y la información les estará llegando usted de primero todos los días nuestro avance informativo ya culminando con nuestro micro en el día de hoy Minnesota enfrentando a Guayso un juego donde me gusta la alta del home al center field estará soplando a 12.6 millas por hora bueno una brisa bastante fuerte y será constante en este choque por Minnesota Jeyo Dorisi que en la carretera no le ha ido no tiene una efectividad digamos llamativa tiene 3.75 está allí como que en la línea entre buena y una inefectividad 6.4 es el récord y por Guayso estará lanzando de Wheeler 2.3 con 5.51 en su casa tiene 2.1 con 3.82 la brisa será vital acá será un factor predominante para que se dé la alta con una probabilidad de 75% Tampa enfrenta a Houston bueno Houston debe ganar hoy dándose colita Oakland enfrenta al equipo de Kansas City Oakland nuevamente debe estar llevándose la victoria Boston repite para que lo sepan Runeline con 82% de probabilidad de estar abriendo allí corrijo Eduardo Rodríguez 15.5 con 3.92 de efectividad Doyero enfrentando a San Diego y el cierre hoy será con Texas y el equipo de Anahein así que bastante vida los que deseen detalles de nuestra información si usted se quiere llevar los audios explicativos donde le damos detalles de cada jugada no solamente es decir juega a Cleveland juega a Minnesota juega a esta baja juega a esta alta juega a este sí juega a este no juega a esta runeline juega a esta hembra no se trata solamente de eso por eso es que yo siempre les digo tenemos una base informativa bastante amplia y al conocimiento de casi 20 años bueno eso nos genera una capacidad para dar detalles de cada información que nos gusta una explicación profesional y no solamente que les enviamos el mensaje de texto sino que les enviamos el audio explicativo para que usted bueno agarre fuelle pierda el miedo y tome mucha confianza que tengan un excelente día miércoles pendiente con la información VIP tenemos cupos tenemos cupos así que vayan uniéndose desde ya que tengan un gran día todos los que estuvieron en sintonía de nuestro avance informativo todos los que estén de nuestro avance también Gracias por ver el video.